La Casa del Pueblo, la sede del PSOE en Puzo Blanco, acogió ayer un acto público en el que Antonio Hurtado, diputado socialista por Córdoba, explicó la problemática de las pensiones en España. El acto público se prolongó durante un par de horas. Los ponentes contestaron a las preguntas de los asistentes. Durante el acto, Antonio Hurtado afirmó que se había registrado una petición en el Congreso de los Diputados para solicitar una oficina de la Seguridad Social para los pedroches. Los ponentes atendieron a los medios. Estamos aquí, precisamente, en la agrupación local del PSOE, con dos muy buenos compañeros, con Antonio Hurtado, diputado en el Congreso de los Diputados por Córdoba, y con el compañero Miguel Ángel Carrasco, el secretario de Política de Empleo en la ejecutiva local del PSOE. Esta actividad viene organizada por parte de la agrupación local para informar, y además, de hecho, se ha abierto, no solamente se ha cenido a los militantes, sino que se ha abierto al resto de la ciudadanía para informar sobre todas las políticas que se están llevando a cabo en este país, a través del Gobierno de Rajoy, con el recorte que está habiendo de pensiones que están sufriendo todas las personas que a día de hoy están jubiladas en todo el territorio español y, como no podía ser menos, en Pozo Blanco. Un sistema de pensiones y una subida de pensiones que es totalmente injusta, y es por lo que nosotros hemos tenido a bien, desde la agrupación local, realizar esta charla informativa y, como digo, abierta a la ciudadanía. Va dirigida totalmente a la subida del 0,25, que se ha hecho desde el Gobierno, porque creemos que no es lo que se debería hacer, porque es perder poder adquisitivo de todos los pensionistas. Es una subida del 0,25, que no se corresponde, pues, no solamente con la realidad del IPC, sino que también, pues, con los problemas que tenemos hoy en día en cada casa, y como está el pensionista con unas pensiones también que muchas veces están muy por debajo de para poder asumir todos los gastos como se pueden tener en una casa, como electricidad y demás. Venimos a explicar también el tema de cómo influye todo con la reforma del 2013, con un factor de sostenibilidad que también perjudica a lo largo de la hora de las pensiones, porque se va a ver la vida de la esperanza de vida que se tiene a lo largo de todos los años. Y, en fin, hemos tratado de dar nuestro punto de vista y de acercarnos lo más posible a todos los ciudadanos y de explicarles del Partido Socialista, pues, cuáles son lo que vemos sobre este tema y si podemos explicarles realmente el futuro que tenemos por delante, tanto a nuestros jubilados como a los jóvenes, porque estamos hablando de un presente y de un futuro, pues, explicarles realmente lo que es la subida esta y de animarlos a que se acercan las movilizaciones que se tienen planteadas y para poder solucionar todo este tema y hacerle ver al Gobierno central que esto no puede ser así de esta manera. Pues, estamos viendo que cualquier persona joven, pues, no sabemos si llegará a su pensión y podrá tener una pensión digna el día de mañana. Entonces, hay que ver y hay que hacerle ver al personal joven que aprendan de nuestros mayores que ya apostaron por nosotros mucho tiempo, que salieron a la calle, que salieron a defender nuestros derechos y tenemos que hacerle ver que tienen que salir, apoyarlos, porque es verdad que, al fin y al cabo, al pensionista que le queda poco tiempo, con las dificultades que tiene ahora mismo prácticamente, tenemos un sistema de pensiones que puede ser que llegue a tener una pensión medianamente y medianamente digna, pero el día de mañana, pues, es un problema para nuestros jóvenes. Pero lo que no entienden en estos momentos los pensionistas es que, una vez superada la crisis, teóricamente con un crecimiento del 3,5%, pues, se siga manteniendo por parte de este Gobierno un sacrificio añadido a los pensionistas, cuando realmente ahora lo que tocaba era reparar el enorme, digamos, sacrificio hecho por los 9 millones de pensionistas en este país. Y el pensionista no entiende cómo, en una situación ya de crecimiento económico, se siguen actualizando las pensiones a un 0,25% y se siguen incrementando las pensiones mínimas en céntimos, cuando realmente la LUL le sigue aumentando aproximadamente un 11% al año, cuando se le ha establecido un copago farmacéutico, que significa que algunos productos de farmacia que antes sufragaba la Seguridad Social, ahora va con cargo a su bolsillo, o cuando la contribución de su casa, por normas estatales, le sigue suponiendo un aumento de aproximadamente un 10% al año. Es decir, el pensionista no solamente tiene un ingreso insignificante, una actualización insignificante de su pensión, sino que los gastos le vienen aumentando de forma exponencial. La consecuencia de esta situación es que están existiendo ya pensionistas pobres. Es decir, cuando hasta antes de la crisis, hasta antes del 2011, muchos pensionistas sostenían sus unidades familiares y durante la crisis muchos pensionistas han sido los únicos ingresos, sus pensiones, las que mantenían muchas familias en este país. Que muchos pensionistas se han quejado de recibir una carta en su casa, diciéndole una carta propagandística, diciéndole que van a subirle céntimos la pensión, cuando el envío de esa carta valía bastante más que la subida de la pensión mensual. Por tanto, derogar esa reforma y ese índice de actualización, no al 0,25. Y los pensionistas tienen que manifestarse claramente que Rajoy no puede mantener los índices de actualización del 0,25 de las pensiones, porque no solamente estamos provocando el que haya pensiones pobres, pensionistas pobres, sino que además estamos deteriorando cada vez más el sistema público de pensiones, porque son menos los cotizantes y menos las cotizaciones que financian esta subida de las pensiones. Y, en segundo lugar, ponemos la atención sobre los pensionistas futuros. Por eso es importante, lo decía Miguel Ángel, que no solamente sean los pensionistas actuales los que se movilicen, sino también las pensiones futuras. Porque las pensiones futuras, las perspectivas que tienen con la reforma de Mariano Rajoy es todavía peor que las actuales. Porque las actuales, por lo menos, lo único que se afecta es la actualización. Pero las futuras se van a devaluar en más de un 10%. Eso lo hemos comentado en este acto. Nosotros no vamos a pedirle a la Seguridad Social que sea nada más que en la comarca de Los Pedroches. Eso ya valorará la Seguridad Social en qué municipio de Los Pedroches. Lo que queremos es que se haga justicia con esta comarca. Los Pedroches es la única comarca de la provincia de Córdoba que no tiene oficina de la Seguridad Social. Y que cualquier trabajador o empresario de toda la comarca se tiene que desplazar a Peñarroya Pueblo Nuevo o a otras comarcas que no son de Los Pedroches para hacer cualquier gestión que tenga que ver con la Seguridad Social. Lo que pretendemos es que la comarca de Los Pedroches tenga su propia oficina comarcal, porque le corresponde. Y que, evidentemente, eso signifique una aportación añadida a lo que es el desarrollo y el mantenimiento de los servicios públicos en esta comarca. Aquí hay empresas, empresas importantes y sectores económicos que, desde luego, significarían una mejora sustancial de trámites que tienen que gestionar y que ahora mismo le obliga a desplazarse a otras comarcas y que supondría también crear empleo directo, porque esa oficina hay que mantenerla y esas oficinas requerirían de empleados públicos.